Pasemos al declive de la era dorada y el sistema de estudios. Bueno, pues resulta que llegó un momento que los estudios estaban, eran dueños de las estrellas, se encargaban hasta de las citas amorosas, tenían eventos que era todo parte del mercadeo de la imagen y los actores pues tenían que estar bajo su cuido, los adiestraban totalmente en todos los aspectos, no solamente canto, baile, sino también una educación, porque casi todos eran universitarios, o sea que eran formados por ellos desde pequeñitos, o por ejemplo como Olga San Juan, ella la firmaron en contrato a los 17 años y muchas personas así pues desde pequeñitos los desarrollaban, pero los controlaban totalmente, a veces hasta los compromisos y las bodas era parte de todo el mecanismo del estudio. Entonces llegó un momento que a veces las estrellas se sentían un poquito marginadas y se revelaban. Entonces cuando se revelaron, como le pasó a Olivia de Haviland, que después que hizo películas maravillosas, Gone with the Wind y todo eso, la marginada y ella quería pelear por mejores papeles, entonces como se quejó, la suspendieron para que no trabajara por seis meses. Entonces ella los llevó a la corte, entonces perdió la demanda, pero entonces luego Betty Davis le pasó algo parecido, los demandó y ganó la demanda. Entonces establecen un precedente y ese precedente entonces ayuda a romper el monopolio. Y de ahí en adelante se empezaron a independizar los actores y actrices y entonces eso empezó a derrumbar el sistema. Entonces también empezaron a cambiar las épocas y ya entonces los estudios independientes empezaron a ganar poder nuevamente porque en esos tiempos hasta le daban palice, le quitaban las cámaras cuando estaban firmando en las calles. Era una época bastante, como diría yo, de mafio, era como mafiosa. ¿Algún dato curioso de los puertorindicaños pioneros? Juan Hernández, cuando él empezó también era pionero, este actor, en la radio, era pionero de la radio también. Él era principal en novelas radiales, pero como era de la raza negra, pues tenía que entrar por el ascensor de servicio, porque las personas no se podían enterar que esa voz tan hermosa era de un puertorriqueño negro. De las entrevistas que hiciste, ¿cuáles recuerdas especialmente? Ay, es que todas estas personas son maravillosas, pero hay una persona que hay que destacar aquí, que es Olga San Juan. Esa para mí, y de acuerdo a lo que yo he estudiado, ha sido una de las más grandiosas actrices que ha dado esta nación, la latina de los años 40, 50, vamos a decir. Digo, aparte de la maravillosa Rita Hayworth, pero ella hizo algo diferente. Ella no estaba estereotipada, aunque así en escenas, podía ser en una película, sofisticada, vistiendo elegantemente, con un nombre anglo. Entonces, así un número de baile con Frerastea, donde estaba, pues, que estereotipada, vestida como rumbera, vamos a decir, ¿no? Pero, sin embargo, no tenía acento de ninguna clase, era rubia. Entonces, o sea, el color del pelo era pintado, teñido. Ella fue la primera, ella, Rita Hayworth y Dolores de Río han sido las únicas tres latinas en la historia que han bailado, y en este caso Dolores de Río no cantó, pero Olga era una voz legítima, cantaba maravillosamente. Maravillosamente. Rita Hayworth, aunque ella no cantó en algunas películas, pero cantaba también. Las únicas que bailaron y cantaron con Frerastea. ¿Cuál es tu impresión de José Ferrer? Maravilloso, tuve el honor de conocerlo. Un hombre sencillo, un genio en todos los aspectos, porque dominaba todo, era un virtuoso del piano, era lingüista, hablaba siete idiomas. Era director, escritor, productor, y sabemos que su calibre como actor es, de hecho, fue el único actor hasta la fecha latino que ha podido ganarse un Tony como actor de drama, porque si se da cuenta, en Broadway premian a los latinos, los que han ganado, los poquitos que han ganado. Han sido siempre como por musicales, pero no emplean a latinos en Broadway en drama, que es la cosa más curiosa.